Una persona muerta y dos heridos fue el saldo que dejó una riña la tarde de este domingo en la colonia Unión Popular Solidaria de Morelia. Los hechos se registraron alrededor de las 12.20 horas, cuando unos sujetos se encontraban consumiendo bebidas alcohólicas sobre la calle Carlos Rovirosa. Al lugar llegó una persona del sexo masculino a reclamar por una discusión que se suscitó un día antes. Después de un intercambio de palabras, el agresor sacó de entre sus ropas un revólver calibre .38 y lo accionó en varias ocasiones, logrando quitarle la vida a Abraham Zacarías Vieira, de 29 años. De igual forma, resultaron heridos de gravedad los hermanos Adolfo Omar y Eduardo Chávez Álvarez, ambos de 26, con domicilio en la colonia Unión Solidaria, quienes fueron trasladados a bordo de dos ambulancias de PC al Hospital Civil para su atención médica. Al lugar llegaron elementos de la Policía Ministerial y Estatal para realizar las diligencias correspondientes y el levantamiento del cuerpo, el agresor logró darse a la fuga con rumbo desconocido, por lo que se inició un operativo para dar con su paradero. Con información de Oscar Suárez, Informa, Cuasar TV.